Por favor, la encarrá por favor, la encarrá por favor. La encarrá por favor. Por delante. ¡Va, Mila! ¡Mila! ¡A mí no me va! ¡Va! ¡Va, Mila! ¡Va, Mila! ¡Va, Mila! ¡Va, Mila! ¡Va, Mila! ¡Va! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Eh! ¡Qué valor delfines! ¡Joder, macho, hasta el regallón! ¡Ostras! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No entraste tras de la discolería! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Ya no le da por su vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Y por el cuello también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, muchacho! Chupa, 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 chupa. Oye, te quedan super bien esas gafas, ¿eh? Como se nota que son de mi marido. ¡Ay, ay, ay! Está buena el agua, ¿eh? Cuarenta sende. Chupa, chupa, chupa. ¡Gracias!